Anda, ya vamos con el José, mi compa, el Rui y yo. Vamos a llevarle unas galletas y un jugo. También le traemos unos lentes que le regaló mi sobrina Fernanda. Anda, ya llegamos con el José. Ay, miren, aquí nos topamos al Alonso. Alonso, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Güey, así chuga, ¿no te veía, Alonso? El José necesita reparaciones, güey. Necesitamos remodelar la casa, güey. José, te regalaron estos lentes, güey. Te los vengo a traer. No sé si los quieres. Para que cambies, güey. Y, güey, yo traigo... Eh, les voy a decir algo, la neta, güey. Yo ayer vine en la noche con el José, güey. Y estaba dormido, güey. Y me llevé sus cigarros, güey. Pero se los voy a reponer. Ya ves. Sorry, José. Es que te iba a pedir un cigarro, güey. Pero estaba dormido. No te quise levantar y me los llevé todos, güey. Pero ahí están repuestos, güey. Ahí está el Alonso testigo, güey. ¿Verdad que no le han dado de nada a la Elisa, güey? No, güey. Tú eres la única persona que le da dinero a Elisabeth, güey. No, yo no le doy nada, güey. ¿A veces le das, no? No, güey. Que no me ande cagando la verga, güey. Que no. Pinche loca culada. Yo ni la conozco, güey. No sé ni quién sea. ¿Es tu ex esposa, no, güey? Que no, güey. ¿Entiendes? ¿Quién quiere un jugo? ¿Cómo le voy a dar dinero en el banco, güey? ¿Tú quieres agua? ¿Qué ofrece estos dos? ¿Gancito o Chocotorro? ¿Qué es, güey? ¿Gancito o Chocotorro, José? ¿Cuál frío es? ¿Qué tocó Chocotorro, güey? ¿Y quién quiere rubles? El palomo. Ahí está, José. El chico, ¿se quiere el combo completo? ¿Estás perro, güey? ¿Dónde está la tele, güey? Güey. No mames, güey. La tele, José. Ahí está, fue la tele. Güey. Pues yo tengo una tele, José. Que le había regalado a Tony, güey. ¿Te acuerdas? El que está encerrado, güey. Pero no la quiso, güey. Ya me la regresó, güey. ¿No la quieres tú? ¿Te la traigo? Pero la vas a cuidar. Porque ahí está, güey. Y jala al 100, güey. ¿Se la vamos, Alonso? Sí, ya se la. Nada más que hay que encarar. Se la amarramos, ¿no, güey? O sea, en una jaula, güey. Acá arriba, güey. Para que no la desmadre, güey. Blindada. Sí. Te vamos a blindar la tele, José. Porque si no, la desmadres, güey. Estás cabrón, güey. Yo vi cuando le aventó la piedra a la otra. Tenía una análoga ahí. Con caja convertidora. Y le aventó una escobita chiquita. Sí, pues todo desmadra, güey. Por eso no se la quiero traer, José. Pero te lo voy a traer la tele, José. Pero la tienes que cuidar, güey. No. 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 Gracias.